El Ministerio de Trabajo renovó la confianza en la labor y responsabilidad de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo de Itagüí. Esto por medio de la Resolución 683 del 22 de agosto de 2017, que permite ejercer la intermediación laboral gratuita en el municipio. ¿Qué permite esto? Que nosotros podamos brindarle a los empresarios, población itagüiseña, que pueda suprir esas vacantes que tienen de empleo en sus lugares de trabajo. También nos permite ofrecerle a los buscadores de empleo una serie de servicios de oferta de formación que pueden aprovechar de forma gratuita. Son recursos que ya están proporcionados por el Ministerio de Trabajo, son recursos del Fondo de Protección Alcesante y que tienen que ver en cuanto a talleres, cursos, diplomados que requiera el buscador de empleo y que sean necesarios para poder conseguir su trabajo. Desde el año 2012, el Centro de Empleo de Itagüí funciona como intermediador laboral. En promedio, 450 personas anualmente consiguen trabajo gracias a la asesoría y acompañamiento de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo, la cual es liderada por la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, ADELI. Los invitamos a que se acerquen al Centro de Empleo de Itagüí, ubicado en el primer piso del edificio judicial, aquí en El Camino.